Gracias Señor, venimos a adorarte Dime a adorarte, a exaltarte, Jesús Es que vine a adorarte, a exaltarte, Jesús Es que soy libre, me has hecho libre Por eso te canto, Jesús Es que soy libre, me has hecho libre Por eso te canto, Jesús Y yo le canto, le canto así Porque le siento en todo mi ser En mi corazón está Jesús Y Él está aquí en todo mi ser Y Él está aquí en todo mi ser Y Él está aquí en todo mi ser Ministerio de Alabanza Jehová Jiré Y yo le canto, le canto así Porque le siento en todo mi ser Porque le siento en todo mi ser Y Él está aquí 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 en todo mi ser